Hola, soy el tecnólogo Fernando Ortiz Baquerizo y junto a mi compañero y amigo, el doctor Rafael Martínez Mori, hemos puesto al aire este canal de Medicina y Nutrición al día. Cada jueves, cada jueves tendremos las noticias más relevantes en lo que se refiere a Medicina y Nutrición en este canal, un resumen que no durará más de 8 o 10 minutos y cada domingo pondremos también a disposición una ampliación de esta información en otro programa adicional. Entonces tenemos publicaciones jueves y domingos. ¿Cuál es el objetivo de este canal? Primero, difundir toda la evidencia, evidencia médico y nutricional más relevante. Como otro punto, ser un foro de discusión de la misma, informar sobre las sociedades médicas y los eventos científicos que se realizarán en Ecuador y pues a futuro en el mundo. Ustedes públicos pueden también ser parte de este canal comentando las publicaciones, proporcionándonos más evidencia que podamos nosotros compartir con el resto de la comunidad médica. Pongo a su disposición el primer programa con mi compañero y amigo el doctor Rafael Martínez Mori. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, yo soy médico y soy uno de los locutores de este subprograma Medicina y Nutrición al Día, un canal de YouTube basado en evidencia científica, donde vamos a ir mostrando semanalmente nuevos descubrimientos en estos campos de ciencias de la salud. El día de hoy vamos a analizar uno de los artículos científicos más relevantes en el campo del riesgo cardiovascular. El estudio Pure, publicado en agosto del 2017 en la revista The Lancet. Este estudio fue realizado en 18 países, analizó a 135.335 pacientes y lo siguió durante un promedio de 7.4 años para comprobar la asociación entre las características de la dieta y la mortalidad, así como eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Este estudio determinó que es el consumo de carbohidratos el que se asocia con mayor medida al desarrollo de un evento cardiovascular. También determinó que el consumo de grasas saturadas está asociado con un menor riesgo de evento cardiovascular. El estudio concluye que el consumo de grasas saturadas e insaturadas no está significativamente asociado con un mayor riesgo de infarto cardíaco, de enfermedad cardiovascular o de mortalidad general. A medida que van surgiendo estudios de gran evidencia científica como este, los profesionales de la salud realmente debemos replantearnos sobre si son las grasas o los azúcares lo que debemos recomendar evitar a nuestros pacientes. El siguiente tema que vamos a tratar es sobre la resistencia a antibióticos y la necesidad urgente que tenemos para desarrollar nuevas líneas terapéuticas para bacterias resistentes. Vamos a revisar para esto una publicación del portal online www.reaccionmedica.es donde nos muestra una publicación de la Organización Mundial de la Salud que denota como carácter urgente la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos innovadores capaces de combatir a las cepas resistentes de bacterias. Para esto la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista según la prioridad con la cual se necesitan desarrollar nuevos antibióticos. En la prioridad número uno, la prioridad denominada como crítica, están las bacterias Acinetobacter baumani resistente a Carvapenem, la Pseudomonas aeruginosa resistente a Carvapenem y las Enterobacterias resistentes a Carvapenem y a Cephalosporinas de tercera generación. Pese a que en la actualidad existen alrededor de 51 nuevos antibióticos en fases de desarrollo y de estudio, la OMS ha señalado que la mayoría de los fármacos que se están desarrollando son modificaciones de antibióticos ya existentes que ofrecen soluciones solamente a corto plazo. Tan solo 8 de estos 51 antibióticos han sido descritos como tratamientos innovadores. Por este motivo hay la necesidad urgente de desarrollar nuevas terapias para estas bacterias en específico. Si usted quisiera ver la lista completa de todas las bacterias y las otras categorías, puede hacer clic en el link que tenemos en la descripción de este video. Otra bacteria que se ha vuelto resistente a los tratamientos actuales es el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria está desarrollando resistencia a los antibióticos utilizados en nuestro país. Por este motivo es de especial importancia más aún en entornos hospitalarios y en entornos de centros geriátricos. Además existen otras bacterias como la Neisseria gonorreae, la cual también está desarrollando resistencia a los antibióticos y es necesario como profesionales de la salud estar al tanto de esta información y a nivel investigativo que se desarrollen nuevas líneas de antibióticos para combatir a estos patógenos. Según este documento, existe una grave falta de opciones terapéuticas especialmente para el Mycobacterium tuberculosis multiresistente y ultraresistente, así como bacterias gram-negativas como la Klebsiella y la E. coli. Estas bacterias pueden causar infecciones de gravedad con frecuencias mortales y son especialmente peligrosas en entornos hospitalarios y geriátricos. Y para concluir este primer episodio vamos a hablar sobre los superalimentos. Cabe recalcar que superalimentos no es una definición científica, sino que es un término comercial que se aplica para describir ciertos productos densos, extremadamente densos en nutrientes. Nosotros como consumidores cabe hacernos la pregunta, ¿estos llamados superalimentos realmente funcionan o son estrategias de marketing que realmente no tienen base científica? Pues depende mucho del sitio donde hayamos obtenido la información. En este programa queremos basarnos en evidencia científica comprobada. Por ese motivo hemos analizado algunos de estos llamados superalimentos y aquí les traemos el resumen de sus beneficios médicos. Los arándanos o cranberry en inglés son frutos muy bajos en azúcares. Tienen un bajo índice glicémico. Además son altos en antioxidantes y en flavonoides. Históricamente se los ha utilizado en el tratamiento de enfermedades del tracto genitourinario y estudios actuales sí han comprobado los mecanismos de acción para estas propiedades medicinales. Por ejemplo, se ha comprobado que parte de la actividad antibacterial de los arándanos está dada por el ácido hipúrico, la arbutina y las hidroquinonas, sustancias que generan un entorno adverso al crecimiento bacteriano, ya que acidifica el medio, acidifica la orina y además genera un efecto antiadherente en el epitelio de las vías urinarias. Además, el contenido alto en bioflavonoides de los arándanos mejora la absorción de la vitamina C, mejora la circulación capilar. Además, su contenido de bioflavonoides mejora la absorción de la vitamina C, mejora la circulación capilar y se le atribuyen efectos antivaricosos, antiflebíticos y antihemorragicos. Como dato adicional, los arándanos son una fuente muy rica de vitamina E. Por este motivo son un gran acompañante a nuestra dieta. Esta información es corroborada por una publicación hecha por la BBC de Londres y basada en la revista científica The New Scientist, donde nos indican, además de estos beneficios, que los arándanos son ricos en unos compuestos llamados antocianinas. Benefician la salud cardiovascular, el microbioma humano y además tienen un riquísimo sabor. Y como veredicto mencionan que sí es un superalimento, al igual que muchas otras especies de vallas que también tienen beneficios para la salud. Y otro superalimento conocido es el chocolate amargo. En esta publicación de The New Scientist también se nos corrobora el hecho de que el chocolate amargo contiene bioflavonoides, que son precursores del ácido nítrico, una sustancia que regula la presión arterial. Hay que tomar en cuenta cuando el chocolate amargo no es puro y está mezclado con azúcares o con cacao de menor calidad. Sin embargo, si es que la calidad es excelente, entonces sí se lo considera un superalimento que podríamos incluir en nuestra dieta. Muchísimas gracias por haber visto este episodio de su noticiero médico Medicina y Nutrición al día. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de ProSoy, módulo de proteína 85% de concentración y SuperSano Store en los Eibus. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Les recordamos los eventos médicos a realizarse este mes de octubre en nuestro país.